Conozca las noticias más importantes de este 12 de septiembre. A continuación en Noticiero LPG. Se ha desarticulado una estructura conformada por siete personas, las cuales su función era adquirir inmuebles por medio de delitos de falsedades, falsedades ideológicas, falsedades materiales, utilizando sellos de notarios autorizados y notarios no autorizados para poder adquirir estos bienes. La fiscal del caso explicó que esta estructura estaba radicada inicialmente en San Salvador, pero las capturas se han hecho también en Cuscatlán, San Miguel, Usulután y Chalatenango. Los detenidos son acusados de los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la Fiscalía, el monto de lo estafado por esta estructura asciende a los 350 mil dólares. Los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, asignados en Cuscatlán y Usulután, serán los encargados de la vigilancia del respeto a los derechos de las personas privadas de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT. Esta decisión es de carácter transitorio, mientras la Corte Suprema de Justicia crea otra sede judicial en San Vicente que apoye en dicha competencia. Así lo decidió la Corte y fue validado este 11 de septiembre por la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. Tres días después que la prensa gráfica publicó que ningún juzgado vigilaba los procesos del SECOT, la Corte Plena aprobó con 14 votos, el pasado 24 de agosto de 2023, la propuesta presentada por la Dirección de Planificación Institucional, luego de realizar un estudio sobre los juzgados que vigilarán el cumplimiento de penas y los derechos de los reos del SECOT. 101 personas capturadas durante el régimen de excepción fueron liberadas de diferentes centros penitenciarios desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre. Así lo informó el Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR. Se trata de 85 hombres y 16 mujeres quienes fueron puestos en libertad tras recibir medidas alternas a la detención. De ellos, la mayoría provenían del penalito, mientras que nueve guardaban prisión en el centro penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona, y las 16 mujeres salieron de la prisión de Apanteos, en Santa Ana. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, han sido 7.000 las personas que han sido liberadas de los centros penitenciarios y más de 71.000 han sido capturadas. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, en conjunto con la Alianza Nacional El Salvador en Paz, convocaron a una marcha el próximo 15 de septiembre, la reelección presidencial, el cambio fraudulento de las reglas electorales tras la suspensión de 218 municipios, la disminución de diputaciones y la fórmula de cálculo de residuos en el conteo electoral, La destrucción de instituciones democráticas y el control ilegal que tiene el Ejecutivo sobre la Fiscalía General de la República son algunas de las principales razones de la marcha. Las organizaciones sociales han convocado a la ciudadanía frente al Hospital Rosales para marchar hacia la Plaza Cívica frente a Catedral. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.